Yo quiero contarles que hay un nuevo integrante en la Casa de los Famosos. Mire, se trata de una estrella del deporte, un ex Grandes Ligas que ya está haciendo maletas para entrar a la casa más famosa de la televisión hispana. Vámonos a Nueva York con mi querido Ángel Villagómez que habló con José Reyes. La melaza, mi amor, Ángel, cuéntame, míralo ahí. Saludos desde Nueva York, estamos con José Reyes, hermano. La melaza, señores, nuevo integrante de la Casa de los Famosos. ¿Cómo te sientes con esta noticia? Primeramente, muchas gracias por la oportunidad. Súper contento, viendo la forma de pasarla bien ahí. Yo creo que va a ser una experiencia diferente para mí a lo que yo hacía antes, que era en la pelota, pero con la misma energía y el mismo entusiasmo que siempre yo llevo. Estamos aquí en tu casa, que es una casa hermosísima y bien grande, pero acabas de estar en una casa con muchas personas. ¿Cuál puede ser el contra o el pro de estar en una casa más pequeña, tal vez que a la que tú vives ahora, pero con muchas más personas? Tú sabes que hablando de eso, ya yo prácticamente, como yo era pelotero, ya yo he vivido cosas similares. El challenge que yo estaría buscando ahí, que va a ser un poquito incómodo al principio, porque tengo que conocer a cada persona que está ahí, cuáles son sus formas, cuáles son sus formas de pensar, su manera de convivir con otras personas que no conocen. Yo creo que eso sería lo más fuerte para mí. ¿Qué platos estás aprendiendo a practicar ahora o cómo le vas en la cocina? Voy a tener que aprender a hacer mangú, porque yo sé que en algún punto voy a tener que hacer mangú ahí en la casa. Y nada, haciendo los platos más básicos que yo pueda, porque no voy a pasar hambre. Y tu esposa ya te dio el ok, ¿verdad? Ya está todo bien ahí. Ella me dijo que me llevaran por seis meses. Ya usted puede saber que lo... Mi esposa y yo tenemos una buena comunicación. Son 20 años de casado. Y ella me va a monitorear 24-7. Para portarse bien, hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo.